¡Venga John! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, yo! ¡Trabajo fría! 5-3 5-3 ¡Venga, venga! ¡Venga, yo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, yo! 4-6 2-5 ¡Venga, yo! ¡Súmale! 5-6 ¡Venga, venga, John! 5-6 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Hola, hola! Seis iguales. Venga, John. ¿Lo tiene yo, misiles? Venga, venga. ¿Vos, de tres? 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 Siete, siete. Venga, John. Venga John, aprovecha Venga John, aprovecha vamos 8-7 Venga John, seguro 8-7 8-7 8-7 Borra Borra Venga John Venga John 7-7 ¡Gracias! 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 Izquierda, diez ocho. Puntos para... ...cérlim partido, diez ocho. ¡Gracias! Concentrate, vamos! Gracias.